Hola chicos y chicas de la opción B. Bienvenidos nuevamente felices y contentos de estar con ustedes, que nos siguen semana tras semana en este subprograma de la opción B en TV. Ya saben que pueden seguirnos también en Facebook, tenemos nuestra página web con muchos artículos, testimonios muy interesantes que los van a ayudar en este camino de ir contra corriente. También tenemos Twitter, Instagram y todos estos programas los vamos subiendo en nuestro canal de YouTube. Busquen, tenemos muchísimos temas, más de 100 ya, gracias a Dios, para poder ayudarlos en este camino de vivir la castidad para encontrar un amor verdadero. Yo leo un breve saludo desde Argentina, nos escribe María Paula de 27 años y nos dice, Hola, no me pierdo nunca la opción B en TV, es genial. Gracias por ir contra corriente como muchos de nosotros e ir contagiando a tantos chicos más. Un abrazo nos dice, un abrazo también para ti María Paula. Y ayúdanos tú también en este camino contra corriente a ir contagiando a muchos otros chicos que necesitan de chicas como tú para, con su testimonio, alentarlos, para ir contra corriente sin miedo, con la conciencia de que ese amor verdadero que buscan en sus vidas se conquista por la castidad, una virtud fundamental para poder encontrar ese amor verdadero. Muy bien, tenemos un tema muy interesante, alcohol y sexo. Para eso hemos invitado a el doctor Santiago Márquez y también tenemos la presencia de Yuliana Caxia, que es directora de la Mamaoca. El doctor Santiago es médico psiquiatra, ¿verdad? Bienvenido Santiago a nuestro programa de la opción B. Gracias por estar con nosotros y con todos los chicos que nos van siguiendo semana tras semana. Hola padre, muchas gracias por la invitación. Hola Yuliana, ¿cómo estás? Sí, vamos a tocar un tema interesante, como dices, el tema de hoy. Te agradezco nuevamente por la invitación. Sí, y es un poco hablar sobre la influencia que tiene el alcohol, sobre nuestras actitudes y comportamientos, especialmente en lo que tiene que ver con la vivencia de la virtud de la castidad. Y quisiera leer algunos breves testimonios que siempre nos llegan por aquí y por allá. Una joven, dice, de 18 años, un día en una reunión había estado tomando con unos amigos y ella ha hecho la opción por vivir la castidad. Estaba un poco mal y yo no sabía, yo no había pensado, perdón, mucho que iba a suceder con su enamorado. Era como si no tuviera un filtro para decidir entre lo bueno y lo malo. Otra que nos escribe, un día me emborraché y no me acordaba de nada de lo que había hecho el día anterior. Mis amigas me contaron que bailé perreo con muchos chicos y no era que a mí me gustaba, que besé a otro chico por pensar que era alguien al que yo me gustaba. Al día siguiente, cuando todos me dijeron lo que había hecho, sentí mucha vergüenza, sobre todo porque siempre he criticado a las personas que hacen eso. Una más, dice, yo siempre había estado orgullosa de que a mis 22 años me conservaba virgen a pesar de que mis amigas ya no lo eran. Hasta que a principios de este año estuve saliendo con un chico y una noche en la que bebí de más me entregué a él. Después de eso me sentí terrible porque había perdido mi virginidad con alguien con quien ni siquiera tenía una relación. Me deprimí muchísimo y no solamente hay chicas, hay chicos también de quienes se aprovechan las mujeres cuando están tomados borrachos para hacer cosas con ellos. En fin, son algunos los testimonios, yo creo que quizás hemos visto o a veces pasado cosas que nos iban a preguntarnos, bueno, ¿cuál es el efecto que tiene el alcohol sobre el comportamiento? Y especialmente hoy en día que los chicos toman a los 12, 13, 14 años se les ve tomando, ¿no? No, y aparte el alcohol es algo socialmente aceptado, ¿no? Entonces es mucho más complicado discernir en qué sitio ponemos el alcohol en nuestra vida, ¿no? Así es, pero yo creo que valdría la pena comenzar tal vez mencionando algo que acabas de decir, de los chicos que empiezan el consumo de alcohol a muy temprana edad, ¿no? Bueno, mencionabas creo el primer testimonio de una chica argentina de parece 18 años que es posible que haya empezado a tomar alcohol antes, ¿no? Las estadísticas aquí en el Perú es que lo que en epidemiología llamamos prevalencia de vida, es decir, a lo largo de tu vida, ¿cómo se ha presentado algo que estás estudiando? La cantidad de personas, de jóvenes entre los 12 y 17 años que han consumido alcohol alguna vez en su vida es del 53%. Y de estos jóvenes, la mitad o más han dicho que han estado muy bebidos en algún momento de su vida, ¿no? La edad promedio de inicio acá en el Perú es de 14 años de consumo de alcohol. ¿Tanto hombres como de mujeres? Tanto hombres como de mujeres. En realidad el consumo tiene la edad de inicio hasta hace algunos, no sé, pues 10, 20 años atrás probablemente. Los hombres comenzaban más tempranamente que las mujeres, pero ahora las chicas y los chicos comienzan el consumo a igual edad. Probablemente, no, esto ya es una opinión personal, influidos por esta corriente de que somos iguales, hombres y mujeres, entonces para las cosas también, así como hay derechos, hay que igualar. Las chicas dicen que tenemos que igualarnos a los chicos, nosotros también podemos tomar y también podemos portarnos mal como se portan ellos a veces por efecto del alcohol. Es más o menos igual nada más que cuando se acercan hacia los 18 o 20 años, el consumo en el caso de los varones es en mayor cantidad. Pero el efecto que puede darse del alcohol, yendo un poquito a la pregunta que hacías, es inicialmente de desinhibición, es decir, que la persona que probablemente tenga cierta dificultad para relacionarse con otros, el chico, la chica que tal vez no tiene mucha facilidad para bailar, sobre todo en el caso de los varones, suele ser que se envalentonan inicialmente, toman un trago. Esto es algo muy común, muy frecuente, como parte de las causas. Otras veces es por presión social, otras veces es porque están en alguna reunión haciendo los famosos previos de los jóvenes en la actualidad, y cuando ya llegan a alguna reunión, a alguna fiesta, ya llegan bajo cierto efecto del alcohol, no hay una capacidad muchas veces de detenerse en cuando están tomando, y ya la desinhibición se puede convertir en tendencia, desenfreno, tendencia, euforia, y muchas veces incluso que llevan actitudes violentas entre los chicos. Y hay chicos que no se divierten hasta que no están borrachos, chicas, ¿no? O sea, como que no es entretenida la fiesta hasta que ya te pasaste de tragos, o claro, todo el mundo está borracho y tú no, y no le entras, ¿no? No le entras a la misma onda y al mismo desenfreno, y eso también te impulsa a tomar de más, ¿no? Sí, mira, es muy curioso porque con mucha frecuencia esta idea la comparten muchos adolescentes, muchos jóvenes que necesitan alcohol para divertirse. Alguna vez he escuchado a algún amigo mío mencionar que su hija le había dicho que había estado en una fiesta, una hija adolescente, no había consumido alcohol porque todavía no tenía edad para consumir alcohol, y que se había divertido igual, y un poco le decía, papá, me pude divertir, y no tomé como habían tomado algunas de mis amigas. Entonces, ahora, esto acá, a mí lo que me llama la atención es que he visto en algunos de mis pacientes que entre los, por poner un periodo, un rango, entre los 15 y 25 años hay mucho consumo de alcohol como para poder estar contentos, pero pacientes que ya están entrando a una edad un poco mayor, a partir de los 25 muchas veces dicen, ya no necesito tomar para divertirme igual, es como que hubiera recién una toma de conciencia respecto a cómo tomo decisiones, por ejemplo, en la cantidad de alcohol que voy a consumir, ¿no? Doctor, una pregunta, tú has hablado de que el alcohol es un desinhibidor, ¿qué significa? Y yo quisiera que los chicos que siguen este camino de la Castilla entiendan bien eso, ¿no? Que es un químico, me imagino, que hace que uno suelte ciertos límites o se desenfrene. ¿Qué cosa es un desinhibidor? Claro, lo que ocurre es que, por ejemplo, si yo tengo cierta ansiedad a la hora que me relaciono con otras personas, por ejemplo, con una persona del sexo opuesto, eso va a llevar a que yo me siente individuo de poderme relacionar con una chica, por ejemplo, que me gusta en una reunión social. Con la chica de la universidad, que me gusta, hemos terminado el ciclo, estamos en la fiesta de fin de ciclo, terminamos finales y me gusta la chica, pero no sé cómo aproximarme a ella. Tengo miedo, tengo temor para sacarla a bailar o para poder conversar. Entonces, tomo el alcohol y eso, lo que estaba inhibido en mi interacción con ella, es como que quitar el freno de mano y empiezo a avanzar. Empiezo a avanzar, me puedo poner un poco más gracioso, más bromista, ya no me doy cuenta si es que en realidad voy a hacer bien o no las cosas, si es que voy a hacer el ridículo, sino que me lanzo. Pero esa desinhibición también se puede dar en términos de las cosas que digo, las bromas que hago, el cómo cuido la cercanía física a la hora de bailar, el contacto que tengo, y lo mismo puede ocurrir en el caso de las chicas. Si están bajo el efecto del alcohol, si es que ellas tienen, en el caso de, por ejemplo, chicas que han hecho la opción por vivir la castidad en sus relaciones amicales o incluso con el enamorado, no van a tener el límite, se van a desinhibir, es decir, no van a tener ese freno racional, necesario, conveniente a la hora de bailar, por ejemplo. ¿Y de ahí a tener relaciones? Hay un paso chiquito. El paso puede ser muy pequeño, porque además el efecto del alcohol no solamente desinhibe, sino que ocurre un fenómeno que le llamamos anublamiento de conciencia. El término técnico es ese, es decir, que si tú... Es lo que, perdóname, es lo que decía esta chica que me dice aquí, era como si no tuviera un filtro para decir entre lo bueno y lo malo. Así es. Porque si tú tienes, si tú estás lúcido, tienes el juicio suficiente como para poder decir esto es correcto, esto no es correcto, de acuerdo a mi escala de valores, lo que he aprendido, lo que quiero vivir. El alcohol lo que hace es como que tuviera una estela, tuviera una tela que no me deja ver bien a través y entonces no voy a poder distinguir lo que está bien o lo que está mal. Mi juicio se va a nublar. Y esto ocurre en diversos grados, hasta el punto de lo que decía, creo, uno de los testimonios, de tal vez no quedar desmayado, pero no recordar lo que ha pasado. Como decíamos, borrá cassette. Así es. Los antiguos. Lo usan los chicos. Hay una canción de reggaetón que me dice borró cassette. Sí, porque el término técnico, digamos, en español es palimpsesto, en inglés es blackout y los chicos es el famoso borré cassette. Yo llegué, desperté a la mañana siguiente en mi cama, no sé cómo, pero yo estaba con pijama, y yo no recuerdo cómo he llegado ni siquiera a mi casa, dicen algunos jóvenes. Entonces, eso de ahí es efecto del alcohol, definitivamente. Nada más que en ese camino, como decía Juliana, puede ser que amanezca en mi cama y puede ser que amanezca en otra cama que no es la mía, y que haya tenido relaciones sexuales sin yo haberlo pensado en ese momento. Sí, tú has hablado, doctor, de este efecto, digamos así, de desinhibición, soltar un poco el freno en mano, te sueltas en varias cosas, también de este anulamiento de conciencia. Y yo te voy a preguntar, pero ya después del corte vamos a volver con esta pregunta, que es, también produce una excitación, o sea, un aumento de la excitación que conduzca justamente a buscar tener relaciones sexuales. Con esa pregunta nos quedamos y volvemos en el próximo segmento. No se despeguen de la televisión, ya volvemos. Muchas gracias. Volvemos, chicos. Con este interesantísimo capítulo sobre el alcohol y su relación con el comportamiento sexual. Doctor, te estábamos preguntando, ¿qué influencia tiene el alcohol? ¿Puede funcionar como un excitante sexual? Aquí tengo un testimonio también que ya nos... Fue una fiesta, tomé en exceso, salí de la fiesta como a las 5 de la mañana, me fui con un chico, pasó de todo. Estaba totalmente consciente, pero aún no sé por qué dejé que pasara. ¿El alcohol produce también excitación, aumento de excitación? Sí. ¿O qué es lo que sucede? Sí puede producir. En un momento inicial, sí puede generar un... Así como hay una sensación de alegría, cierta euforia, sí puede propiciar el incremento del deseo sexual. Y si además yo he bajado un poco los límites que yo me puedo poner o decir simplemente en esta salida puede ser que termine teniendo relaciones con un chico o la chica pensar lo mismo, viceversa, podría darse el caso en que ese aumento del deseo sexual lleve a poder tener relaciones más fácilmente. Digamos, es como un gatillo el consumo de alcohol para que se incremente el deseo sexual y se bajan las barreras. Ahora, había algo también relacionado al respecto a lo que me decías que hace un momento, antes del corte, o mejor dicho, durante el corte, me preguntaba Juliana si es que esto podía ser causa de algún disparador, o mejor dicho, detonante para algunas enfermedades. Y sí es cierto que dentro de lo que es salud mental, enfermedades mentales, sí puede detonar el alcohol, no propiamente la enfermedad, pero en el caso de un joven, una joven que tiene un cuadro bipolar diagnosticado o aún no diagnosticado, en el que se presentan periodos en los cuales el ánimo está muy exaltado, incluido incremento del deseo sexual, podría ser que el alcohol facilite esto y que la conducta pueda ser precisamente de desinhibición, incluso promiscuidad sexual o agresividad a la hora de tener sexo, que es otro de los elementos que se pueden presentar. Se vuelve más impulsiva la persona. Así es, así es. Digamos, la impulsividad se vuelve mucho más fácil de alcanzar. Es como un disparador que hace que el velocímetro, por ponerlo a algún modo, pase de 0 a 100 rápidamente. ¿Y del alcohol a otras sustancias, doctor? El alcohol suele ser puerta de entrada para el consumo de otras sustancias. Y hay un tema muchas veces, inclusive en algunos jóvenes y personas adultas que mezclan sexo con consumo de sustancias. Ya no estamos hablando solamente de alcohol, sino de cocaína u otras sustancias más pesadas y perjudiciales. Pero el alcohol es puerta de entrada muchas veces porque el fenómeno que ocurre en el consumo de alcohol como el de cualquier sustancia, de cualquier droga, es que el mecanismo en el cerebro que se conoce como circuito de la recompensa o del placer se activa. Y esto es mediado por una sustancia que se llama dopamina. Que cuando experimentamos placer, no sé si estamos jugando nuestro deporte favorito y anotamos y nos vamos a sentir muy animados, va a haber un pico de dopamina. Esto se puede dar también por consumo de una sustancia, en este caso alcohol, y el organismo se acostumbra a querer recibir nuevamente ese estímulo y se va generando un proceso de dependencia, de adicción, así es. Esto que se puede dar con el alcohol se puede dar también con otras sustancias. Es decir, el cerebro ya no solamente identifica y dice yo quiero alcohol, sino puede decir yo quiero cocaína, yo quiero éxtasis, yo quiero algunas otras sustancias que me van a hacer sentir igual de bien. Cuando en realidad pueden haber muchas actividades lícitas, placenteras que pueden tener los jóvenes y que lo van a hacer sentir igual de bien, además de productivo. Doctor, pienso en esa frasecita que ponen acá en las bebidas alcohólicas, que beber alcohol en exceso puede ser dañino para la salud. Pero escuchándote a ti, parece que no solo el exceso, a veces incluso consumo pequeño de alcohol y he escuchado a veces decir, bueno hay algunos que tienen cabeza de pollo, que basta que tomes un poquito para que ya te desinhibas, ya se disparen muchas cosas, etc. ¿Cómo es eso? ¿Cuánto es necesario consumir para que se produzcan todos estos efectos? Y la segunda pregunta, ya entrando al tema de los chicos que nos escuchan de la opción B, ¿es conveniente consumir alcohol o no? Si uno quiere vivir la castidad, ¿en qué medida? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y qué medidas tomar frente al alcohol? Mira, me parece padre muy interesante la pregunta porque cada uno debe saber sus límites. No es que haya tal vez una cantidad fija de alcohol. Habrá chicos que pueden decir, yo puedo consumir alcohol, además hay que hacer la tingencia que el consumo de alcohol en los países de América Latina es válido, o mejor dicho, es ilícito a partir de los 18 años. En Estados Unidos, por ejemplo, va a ser en muchos estados recién a partir de los 21 años. Pero, ¿por qué menciono esto? Porque en el caso de los jóvenes, más aún de los papás que propician el consumo de alcohol entre sus hijos, porque en nuestros países el inicio de consumo de alcohol se da en la familia o en casas de familias amigas, es en menores de edad. Digamos, están propiciando una actividad que es de suyo, ilícita. Y los papás dicen, bueno, si se va a emborrachar, que se emborrache conmigo, con buen trago. Así es. ¿No? Y no en otro lado, que no sabemos qué estará tomando. Pero lo cierto es que... O perdóname, papás que ponen trago en la fiesta de sus hijos de 14, 15 años. Ah, por supuesto, sí. Y que dicen, claro, porque los chicos necesitan estar contentos, alegrarse. A veces dicen, lo que pasa es que... Si no va a ser el nerd. Así es, va a ser el nerd del grupo. A veces mi hijita, perdón, el enamorado está en la universidad y los chicos universitarios ya toman, digamos, a veces hay excusas. Pero regresando al punto, ¿en qué momento el chico va a saber o la chica hasta dónde debe tomar o debe consumir alcohol? Si es que va a ser un brindis, estamos hablando de un chico ya mayor de edad, sí puede tener cierto límite. La forma como reacciona cada organismo es distinta. Pero en el momento en que una persona ya siente que tal vez no están sus reflejos igual de rápidos, su evaluación de la realidad no está igual de rápida, ya es el momento de decir basta. Además, hay un dato bastante interesante que es científico, digamos, no me lo he inventado yo, que es lo que le digo muchas veces a amigos míos cuando me preguntan sobre sus hijos, es que la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro que se encarga de las decisiones y el juicio de razonar, recién se termina de formar hacia los 25 años. Es decir, el desarrollo neurológico termina, antes se pensaba entre los 18 y 21 años, actualmente los estudios de resonancia magnética funcional y demás muestran que es hacia los 25 años. Por eso que los aseguradores de automóviles le cobran más a los menores de 25 años. Así es, puede hasta cuadruplicar la prima porque tienen más accidentes, no solamente por falta de experiencia, sino porque la capacidad de juicio no está aún del todo desarrollada. Entonces, si yo no voy a poder tener el juicio suficiente para saber en qué momento debo parar de tomar y si es que además el alcohol puede generar daño neuronal por uso crónico, puede estar entrando en un círculo vicioso que lo voy a poder romper en la medida en que quiera decir basta a un consumo que puede ser primero simplemente social y que luego se puede convertir en perjudicial. Y yo creo que va también de la mano este consumo también en cómo queremos vivir nuestra vida. O sea, si tú tienes una vida equilibrada, sana, haces deporte, tienes ocio sano. O sea, el alcohol pasa a ser una compañía en ciertos momentos, como dices tú, un brindis por las bodas de oro de los abuelitos, pero cuando ya se vuelve el centro, o sea, yo conozco personas que el objetivo es emborracharse. O sea, el alcohol pasa de ser una compañía para pasarla bien al objetivo de la fiesta. Así es, y recuerdo un paciente que me decía, por ejemplo, cuando ya había esta apetencia, este deseo de consumir alcohol, que lo invitaba a un matrimonio y él estaba inquieto, esperando la hora, no al matrimonio, porque decía, yo no voy al matrimonio, no voy a la ceremonia religiosa, sino que llegue a la fiesta para pegarme, me decía este chico, porque sí había esa necesidad de tomar alcohol y eso venía, además, casi siempre ligado a sexo, ¿no? Y después me decía, me han dicho mis amigos que he hecho algo que yo no creo que pueda haber hecho... El papelón de su vida. El papelón de su vida, así es, ¿no? Y que, además, que había sido con una amiga mía de la infancia y que yo, la verdad, que ni se me ocurriría, porque era muy amiga, etcétera, ya estas cosas a veces pueden pasar, ¿no? Vamos a los consejos para los chicos que quieren vivir la castidad. ¿Cuál de esas es su actitud frente al alcohol en los distintos ambientes o edades, no? Yo creo que, primero que nada, tener en cuenta que las cosas tienen que llegar en su momento, ¿no? Yo creo que un joven, por más que pueda parecer nerd y todo lo que le quieran decir antes de los 18 años, no debería exponerse al consumo de alcohol. No solamente por un tema de lucidez, sino de conservar su cerebro, ¿no? De salud. De salud, de salud física, por un tema de educarse también en la voluntad y por un tema de... Y, perdóname, qué bueno que es esa educación en la voluntad porque van a tener que resistir a una presión social brutal. Así es. Y para poder resistir a la presión social, otro elemento que puede ayudar es ir construyendo una autoestima sólida, ¿no? Y eso es tarea no solamente de los chicos, sino de los papás y del entorno donde crecen. Pero, fundamentalmente, tener los elementos claros respecto a uno mismo de saberse una persona valiosa, una persona que no necesita de otros elementos como para poder caer bien a los demás o como para poder ser aceptada en un grupo social. Y que tu grupo social te acompañe en tu forma de vida, ¿no? Porque, ¿cómo haces para vivir la castidad y querer tener buenos valores si tu grupete es terrible, pues, ¿no? Eso es cierto. O sea, hay que tener amigos que también vivan igual que tú, ¿no? Y los chicos, ¿no? Los adolescentes con los que he conversado no siempre lo aceptan así porque hay una experiencia como de estar traicionando a sus amigos. De toda la vida, de la infancia, claro. Pero a veces dicen, no, mira, ya no me está ayudando él terminar borracho todos los fines de semana y a veces no solamente el sábado, sino jueves, viernes y sábado. Entonces, es una decisión también la de poder cambiar las amistades, ¿no? ¿Y qué hacer ante la terca insistencia? Algunos amigos o amigas que te dicen, pero prueba nomás. Y tú dices no, prueba. Insiste, insiste, insiste. Frente a eso, hay que saber decir no. Y para eso uno también se tiene que educar. Y en estas pequeñas cosas es donde uno aprende a ser consecuente con las opciones que está tomando, ¿no? Y ese ser consecuente va reforzando también esa opción de fondo que uno puede tener. Insisto, creo que la idea no es satanizar el alcohol, porque como decía Juliana, puede ser que una reunión, además, cuando somos adultos, tomar un vino, un trago, para poder compartir con alegría una ocasión que la merite, es válido, es parte de la vida. Pero el no saber decir no cuando hay una presión que me puede llevar, tal vez, a no saber en qué momento parar, que es un riesgo, yo creo que sí es algo que debe de irse forjando en la voluntad de los jóvenes. En ciertos lugares, ¿tú aconsejas no tomar discotecas, por ejemplo, o no sé? Mira, esa es una pregunta difícil. Yo sí aconsejo a los jóvenes no tomar en general, si es que no van a saber cómo detenerse, ¿no? Y en discotecas, ¿por qué digo que es difícil? Porque hay la asociación como que es casi imposible de no tomar en una discoteca, pero yo he tenido pacientes que por prescripción médica no deben tomar y me dicen me lo pasé con mi vaso de gaseosa toda la noche, con mi jugo de naranja toda la noche, ¿no? Y sí han podido pasar toda la noche sin tomar y me divertí igual. O sea, sí es posible y en este caso en las discotecas mucho más porque además de el tema de no poner los límites, están expuestos y esto sí se ve de incluso algunos jóvenes que pueden poner pastillas, reforcear a las chicas y luego vienen las consecuencias que todos lamentamos. O sea, hay que cuidarse, hay que cuidarse mucho porque ahora también tienes un montón de personas que van en esta dinámica de querer emborrachar a las chicas para conseguir algo, ¿no? Así es. Doctor, muchísimas gracias por tu presencia, gracias también, Juliana. Chicos, chicas, escuchen los consejos de un médico o psiquiatra, el alcohol, hay que saber cómo relacionarnos con él para no terminar haciendo cosas que no queríamos o que se aprovechen de ti en cualquier circunstancia. Aprende también a decir no con firmeza, forja tu voluntad, ten personalidad. Muchísimas gracias por seguirnos también esta semana. Que Dios los bendiga a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!